de esta mañana, por supuesto ya había presencia tanto de medios de comunicación en las diferentes desde la tarde de la Procuraduría General de la República, en donde pues la mayor parte del día no hubo movimiento, todo se manejaba de manera normal, las actividades de manera habitual, sin ningún tipo de problema. Fue hasta el punto de las dos de la tarde aproximadamente, Oscar, cuando comenzó a haber movimiento, ya que anunciaron esta conferencia de prensa que se iba a realizar a las seis de la tarde, sin embargo, al parecer esta conferencia se realizará minutos después de la otra programada. Hasta el momento, Oscar, hemos visto a varios vehículos oficiales, principalmente de la Policía Federal, estos camiones tipo Rino para el traslado de los medios a las diferentes instancias de seguridad, pues hemos visto que han ingresado ya hasta el hangar por la puerta número uno de la Procuraduría General de la República, y bueno, pues hasta el momento se ha implementado también ya un dispositivo de seguridad en las mediaciones del aeropuerto internacional para pues esperar que llegue a este punto Servando Gómez, alias La Turca, y pues bueno, donde será presentado. Vamos a continuar muy al pendiente de lo que pueda ocurrir, Oscar, sin embargo, pues todavía pues estamos a la espera y en las afueras de este hangar para poder ingresar y poder reescuchar esta conferencia y sobre las declaraciones como fue la captura en los tiempos de centro. Es lo que tenemos hasta el momento, y pues por supuesto, estaremos informando a la doctora del foro que me gusta. Muchas gracias, Pablo, pues quedamos pendientes de esta conferencia de prensa en la que se afirma pues será presentado Servando Gómez Martínez una vez que ocurra esto, será trasladado vía terrestre a las instalaciones del acero donde deberá rendir declaración ministerial. Ya recuperamos la comunicación con Francisco Santana, reportero de Noticias Televisa y de Foro TV. Francisco Santana, ¿cuál es la situación que priva esta tarde allá en Morelia donde tú te encuentras? Hola, Ricardo, muy buenas tardes. Comenzaste que después de la situación que priva ahora en la capital del estado de Nostracán, dijiste que prácticamente toda la población antes de la mañana enteró de la detención de Servando Gómez aquí en la ciudad de Morelia, y esto no tras la vida política, tampoco laboral y de prestación de servicios de toda esta comunidad, pero lo que sí es un hecho es que todos los que corrimos la fuente policía que estábamos en los resultados de los operativos de las fuerzas federales, todo apuntaba que fuera detenido este señor debería ir a los tempranos en la zona de la seada, en el iniciativo hacia la zona de Sierra Caribe, en la zona donde prácticamente los pasos son imposibles para las autoridades y también para los vehículos de estas autoridades, pero finalmente fue detenido aquí en la ciudad de Morelia, en un operativo encabezado por la Policía Federal, en el mismo zona de los que confirmaron desde Servando Gómez o por la madrugada, y de ahí inició todo un índice de importación para ubicar el domicilio donde hubo un cateo, donde estuvimos presentes en la Policía Federal, hemos recogido testimonios de la gente, estuvimos presentes que fueron testigos de estos operativos, y nos confirman que hubo mucho movimiento, pero también nos confirman que no hubo disparos, que no hubo elecciones, que todo transcurrió en completa calma, también la gente, la mayoría de la gente en Perón, en los operativos, a pesar de que Morelia es una ciudad muy pequeña, en donde pues prácticamente todo se sabe de manera inmediata, los taxistas, la gente de la calle, la gente que camina en las calles, en la zona centro, hemos de lamentar la restricción de Servando Gómez aquí en la ciudad de Morelia, contrario a lo que todos esperábamos respecto a que fuera detenido en una capital, en la capital del Estado, pues todos pensábamos que fuera detenido en algún momento en la zona cerrada, en la ciudad de Morelia, en la del Estado me había comentado que tenía pues prácticamente muchísimas personas a su favor, que lo descubría, y por eso es así, especialmente difícil su defensa. Así las contas, Oscar, este Morelia. Paco Santana, el hecho mismo de que, de acuerdo a lo que ha informado la autoridad federal, no ocurrió ningún disparo en esta captura, habla de un gran trabajo de inteligencia policial, militar y hasta de la Marina en un momento dado, en el entendido de que todas estas instituciones trabajan de manera conjunta para enfrentar el delito de la delincuencia organizada, tal y como ocurrió con la captura del Chapo Guzmán, guardando por supuesto las dimensiones de una y otra. Claro que sí, y también habla de, pues todo el apoyo que se han dado las fuerzas federales entre ellas, y también la coordinación que ha establecido el gobierno estatal, me refiero a la Procuraduría General de la Secretaría del Estado, y también a la Secretaría de Seguridad de la República, porque las fuerzas federales, en efecto, llegaron con todo el poder del mundo, pero no conocían la zona. Era imposible la acceso, tenían que defender de la gente que conocía, de las personas que conocían las zonas más afastadas del Estado, porque si se han dicho, o sea, corregir algo de aquí, de Morelia, hacia la zona de publicación, puede ser hasta diez dos horas de camino hacia la zona de la acera, aún más, con brechas y brechas donde no hay señalamientos, será esto prácticamente imposible, ha sido una coordinación enorme, y junto con este trabajo de inteligencia que tú mencionas, que hoy tiene un resultado muy positivo, que significa que se reflejará en la sociedad aquí, en la capital del Estado, y en todo el Estado. La asociación son muchas, muy pocos todavía siguen pensando que estaban mejor con los usuarios, sobre todo son las personas que están en algún momento, en alguna localidad, donde sus señores llegaban a gastar y a derrochar todo el dinero que ganaban el límite de los secuestros, de las extorsiones en otros lugares. Ahí es donde la verdad la economía es impresionante, donde la gente decía, pues, que estaban mejor y protegían a estos señores, pero la gente que hace la comunidad, que han extorsionado, que han extorsionado durante años, por los templarios, pues, están felices, están detrás de la captura de cerrando con brisalas de la tuta, también conocido con el próximo. Te agradezco el reporte, Paco Santana, gracias, buenas tardes, seguimos pendientes. Buenas tardes. Sin duda alguna será muy interesante en esta conferencia de prensa preguntar por qué es muy sorpresivo el hecho de saber que fue detenido en Morelia y no en los lugares de la tierra donde acostumbraba, donde acostumbraba esconderse la tuta. Eso será importante cómo es que se llegó a la conclusión de que estaba precisamente en la ciudad de Morelia. Pero eso y más será contestado en esta conferencia de prensa en la que, por supuesto, le vamos a tener toda la información aquí en Foro TV. En tanto, le informo, de acuerdo con un cable que llega a la redacción de Foro TV, de la agencia Reuters, esta noche, allá en Moscú, muy cerca del...